Toda la provincia de la Altagracia tenemos para informarle, verdad, que en el día de hoy va a ser sometido, reconocido Adams. Este se dedicaba a robo en La Malena, en el Pepe Rosario. Le fue ocupada, verdad, estas almas blancas y estos abrigos, que bueno que lo vean, para si alguno los reconoce, alguna persona que le haya retracado con este tipo de abrigo, puedan dirigirse aquí al Departamento de Investigaciones Criminales y nosotros llevar su caso. Él usaba este tipo de abrigo, verdad, también hay dos jóvenes presos, los cuales hacían ruptura en estos sectores ya mencionados, a los cuales les fue ocupada esta televisión. Lo mismo va a ser puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Coronel, sobre esta persona que está detenida, me dicen que el comprador está preso también, a 10 teléfonos. Claro, claro, nosotros le estamos haciendo de conocimiento a aquella persona que, entre comillas, dicen ser compradores de buena fe, que no lo son, pero ya la justicia que va a determinar. Todo aquel que se dedique a comprar celulares o objetos robados, lo que está es fomentando que ese tipo de mala práctica se lleve a cabo. Entonces, lo estamos sometiendo, lo estamos enviando al Ministerio Público para que estas personas respondan delante de la justicia, porque no es posible que usted siempre se diga a ser comprador de buena fe. Eso es inaceptable y aquellos que se dedican a esa práctica, por esta vía le hacemos un llamado para que la descontinúen, porque lo vamos a estar enviando a la acción de la justicia. Sobre unas siete motocicletas, entre ellas dos pasolas, tres pasolas. Bueno, por aquí, por el frente, tenemos cuatro motocicletas tipo Suzuki recuperadas, dos pasolas, tenemos tres chasis, los cuales presentan su número y presentan denuncias de que fueron sustraídos en nuestra provincia. Tenemos dos detenidos, ¿verdad? Dos detenidos que no tienen que ver con estos casos, dos detenidos más con relación al robo de motocicletas. Los mismos van a ser puestos a disposición de la justicia en las próximas horas. ¿Un chasis que está cortado ahí, Corbel? Con relación a ese caso del cortado, ahora mismo se está iniciando la investigación de este hecho. Más tarde le vamos a dar los detalles para no entorpecer una labor que está haciendo el encargado de homicidio, dígase de delito contra la persona. ¿Es cierto que se ha apresado un supuesto asaltante en el sector Zambul y usted portaba una arma de convicción casera, coronel? No, no, hasta el momento no. No tenemos ese detenido, tenemos lo que le estamos mostrando aquí ahora mismo. Sí tenemos oficial ahora mismo haciendo una diligencia con casos parecidos al que usted me trata, posiblemente esa sea la información que le haya llegado. Coronel, sobre una joven que está ahí delante, buscando su pasola, que fue recuperada, pero aún el hermano no aparece. ¿Cómo ve esa investigación? Bueno, mira, el departamento de homicidio, en la que se encarga del oficial Ramírez, lleva una investigación abierta, ahora mismo vamos a sostener una reunión que tengo los coordinadores allí en mi oficina, e inmediatamente se van a hacer unos descensos con relación a este hecho, de hecho, a esta denuncia. En la pasola de ella dice que sorprendieron a una persona que estaba atracando en ella. Sí, sí, lo tenemos detenido, por eso le dije que tenemos dos detenidos para ser enviados a la acción de la justicia. Gracias, coronel. Muy buenos días.